¡Señor Pícoro! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no me atacas más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Polición! ¡Abracen la muerte! ¡Los vivos desaparecerán! Pensé que iba a transformarse en algo impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca me detendré! ¡Aplástenlos a su paso! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplástenlos! ¡Aplástenlos! ¡No puedo creer lo que veo! ¡De verdad es el mismo Gohan! Estoy más allá de la muerte. ¡Aplástenlos! ¡Aplástenlos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Esto no! ¡No puedes tardar! ¡A andam! Finalmente, la Julia de Goh superó el límite. maldito pisoteaste el honor y la vida de mis compañeros la justicia no se servirá sola parece que me tocará entregar el mensaje supongo que ahora es mi responsabilidad escuché que dan una buena recompensa por entregarlos a ustedes es un privilegio morir a mis pies su destino está sellado bueno es la hora señalada en alguna parte del mundo no me gusta quedarme esperando no me gusta quedarme parado siempre siempre tuve buena puntería es un honor luchar a su lado has luchado con valentía y honor si no fuera por ti la humanidad no hubiera llegado hasta este punto ya tomé mi decisión renunciarás a tu sueño y a tu vida no 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 Asuntos pendientes y un pasado desafortunado Esto no va a gustarles Deshonran el arte de la guerra 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 ¡Gracias! No me agrada regresar aquí. Tome su merecido. Se lo tenía bien merecido. ¡Gracias! 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 ¡Victoria total! A cambio de eso yo me quedaré con el instante más emocionante de la pelea. La única manera de ganar esta batalla es rompirse o morir. ¡Más vale que te prepares! ¡Ven! ¡No! 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 Entonces a partir de ahora te lo mostré de lo que soy capaz. ¡Prepárate para recibir mis verdaderos poderes! ¡Konguro hizo! ¡Savamos! ¡Fueres ahora mismo! ¡Fueres ahora mismo! ¡No! 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 Vaya, vaya. Tú primero dijiste que ibas a darme un inmerecido porque nuestros poderes no se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Porque ahora es mi turno de atacar! Y ahora, el golpe de guerra. Lo divertido va a comenzar. Ahora, ven y enfréntame. ¡Gracias por ver el video! ¡Entonces te mostraré nuestras habilidades! ¡Gracias! ¡Ahora viene la destrucción! ¡El gran ataque! ¡Infilar! Parece que finalmente te das cuenta del enorme poder de Dils el Destructor. Valió la pena esperar con tanta paciencia. ¡Infilar! 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 ¡Infilar. ¡Infilar! 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 Me superan el número, pero con todo la suerte está de mi parte! El espíritu de un guerrero nunca flaquea No me cabe en la cabeza saber que no puedes pelear con tus propias fuerzas, ¡qué vergüenza! ¡Vamos a pelear fuerte, Kaká! ¡Y te voy a preguntar, ¿no es de lo que fue ese insecto? ¡Solo en mis sueños pelearía brutalmente en un lugar como este! ¡Es un gigantesco! ¡No creo que sea! ¡Solo en mis sueños pelearía brutalmente en un lugar como este! ¡Solo en mis sueños pelearía brutalmente en un lugar como este! La energía que Papá invite en la pelea es más que los niveles de un Supersayayín. Y si te ocurra deterte en esto, te juro que no respondo. ¡Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más! ¡Ya! ¡Hazlo, Kakaroto! ¡Yo no soportes de insectos! ¡Si ya tiene todo su poder, entonces solo queda una cosa por hacer! Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice... Es un poco vado. Ok, muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez. Saludos especiales para Luis Pérez, en la cajita de comentarios. De esa manera, todas sus teorías podrán participar. Ahora sí, sin más lecciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer... Es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación, aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior. Comencemos, y de esta manera, finalmente vemos como la gran batalla inicia y continúa. Y la verdad muchachos, no sé cómo describir tan maravilloso capítulo, debido a que en este capítulo pasaron muchas cosas. Más que nada, el poder y la lealtad y la fidelidad del Ikari, ya que el Ikari fue tentado por Katian para que éste traicione a Naruma. Sin embargo, el Ikari no aceptó. No aceptó a pesar de que Katian le propuso ser su pareja. Sin embargo, el Ikari siempre se mantuvo fiel hacia Naruma. Y también pudimos apreciar cómo el gran Daruma se arriesga abandonando la batalla con el tigre para ayudar a sus amigos, ya que Katian estaba en problemas. Sin embargo, Naruma corre en su ayuda, y también en la ayuda de sus demás amigos. Sin embargo, en eso, el tigre blanco Owa aprovecha para tragarse a Naruma de un solo bocado. Y de esta manera, el Ikari corre en su ayuda. Y después de un intercambio de golpes, el Ikari de alguna forma u otra, hace de que el tigre blanco escupa a Naruma. Y de esta manera, Daruma quedando libre nuevamente. Y de esta manera, todos vuelven a pelear con sus parejas, como previamente estaban haciendo desde el inicio. Daruma vuelve a pelear con el tigre blanco. Y Destiny vuelve a pelear con Kitian Lei. Sin embargo, Kitian está en completa desventaja, debido a que Destiny le lleva unas etapas por delante. En eso, Azael trata de ayudar a su amiga Kitian. Sin embargo, este no puede, debido a que Azael... Ok muchachos, creo que eso sería pues todo el momento, ¿verdad? Enviamos saludos a todos muchachos, a todos, a toditos. Y ahora sí, pues sin más creaciones, yo me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse y activen la campanita, para seguir traiendo más contenido de este tipo. Desde aquí, Bellito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero, bye. ¡Suscríbete al canal!